Me siento agradecido por tu inmerso amor Y muy bendecido por ti Señor Cada vez que acudo a ti Mucho antes de pedir Tú me tienes ya Inmensa provisión Y su sombra pasa Mi repetición Me siento agradecido por tu inmerso amor Y muy bendecido por ti Señor Cada vez que acudo a ti Mucho antes de pedir Tú me tienes ya Inmensa provisión Y su sombra pasa Mi repetición Tú me viste No me siento Tapi Mi repetición Sonora Seen Sonora 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 Gracias.